Claro, vamos a ver, vamos a seguir bailando y a seguir gozando Pero yo quiero que todo con hacha me levanten las manos ¡Levantame las manos! De aquí a allá 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 Ok Yo quiero saber quiénes mandan esta tarde ¡Los hombres o las mujeres! ¿Dónde están las mujeres? ¡Que levanten la mano a las mujeres! ¡Las mujeres vírgenes! Ya no hay, ya no hay He dicho mujeres vírgenes, no sordas ¿Y dónde están los hombres? ¡Oye! ¡Los hombres! ¡Con la mano arriba los hombres! ¡Ruso! ¡Los hombres que han sido engañados! ¡Mujeres vírgenes dijiste! Mira, por si acaso trae una caseta vamos a pasar revista Así que Quiero moverse de verdad ¡Otra primicia! Otro golazo de los hermanos Sánchez Y el 19 de abril estamos en Barcelona La gira para Europa de los hermanos Sánchez ¡Allá vamos España! ¡Una pesita! Cuando me duelan las penas Cuando me duelan las penas Mi alma se atormentará Mi alma se atormentará Pero si estás a mi lado Pero si estás a mi lado Las penas no volverán Las penas no volverán Y si ya no tengo penas Y si ya no tengo penas Algún día las tendrás Algún día las tendrás ¡César Sánchez! Me preguntarán en silencio Me preguntarán en silencio ¡Qué pena te hará llorar! ¡Qué pena te hará llorar! ¡Qué pena te hará llorar! ¿Dónde vienen tus angustias? ¿Por qué sientes soledad? Son penas que van ladiendo Son penas que van ladiendo De tu pasado querer Déjame soñar contigo Tus penas aliviaré Olvidemos tu pasado Mi vida te entregaré ¡Qué! ¡Y! ¡Ey! ¡Eh! ¡GÓSELO! ¡Eh! 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 ¡PUSHA! ¡Y bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando ¡ASÍ! De qué nostalgia regresas, de qué nostalgia regresas Cual amor tú dejarás, cual amor tú dejarás Mataron tus ilusiones, mataron tus ilusiones Piensa bien si volverás, piensa bien si volverás Si engañaron tu cariño, si engañaron tu cariño Conmigo lo olvidarás, conmigo lo olvidarás Ven y dame tu tristeza, ven y dame tu tristeza Lo pondré con mi penar, lo pondré con mi penar No te olviden tus angustias, porque sientes soledad Son penas que van latiendo, de tu pasado querer Déjame soñar contigo, tus penas aliviaré Olvidemos tu pasado, mi vida te entregaré Ay amorcito, amorcito, olvida ya tu penar Juntemos los corazones y volvamos a soñar Ay amorcito, amorcito, olvida ya tu penar Juntemos los corazones y volvamos a soñar Ay amorcito, amorcito, olvida ya tu penar Juntemos los corazones y volvamos a soñar Ay amorcito, amorcito, olvida ya tu penar Juntemos los corazones y volvamos a soñar Allá, venga Como dicen Gracias mi gente Yo quiero ver esa noche Todo el mundo con los celulares arriba Los celulares arriba, a ver ahí el fondo Todo el mundo con los celulares arriba Como que echan de menos su celular Claro, a ver, a ver, a ver Todo el mundo así como Martito Sánchez Oye, echan de menos su celular y lo prende En Chucky, vamos A ver, todo el mundo con los celulares arriba señores Vamos con los celulares arriba Ajá, se van activando Por favor, vamos Ahí están, ahí están, ahí están Atención Bajo esta hermosa luna, mire hermano Testiga de esta felicidad de toda la gente Que ha venido esta noche Esa hermosa luna que alumbra Con H Gracias Venga Y ahora La familia Gallardo Huelgallón ¿Dónde está mi gente Huelgallón? Esta canción la titulamos Solo cenizas que damos La continuación de mi dulce capolí Para todos los corazones Quiero que el mundo lo sepa Quiero que el mundo lo sepa Lo que me toca sufrir Lo que me toca sufrir Cuando yo te vi alejarte Cuando yo te vi alejarte Nunca más supe de ti Nunca más supe de ti Tú solo tienes la culpa Tú solo tienes la culpa Tú solo tienes la culpa De lo que me pasa a mí De lo que me pasa a mí El zorzal cayó su canto Y el zorzal cayó su canto Cenizas y el capolí Cenizas y el capolí El zorzal cayó su canto Y el zorzal cayó su canto Prendido en mi corazón Prendido en mi corazón Ahora sin sombra hay más llanto Y ahora sin sombra hay más llanto Solo y triste en un rincón Solo y triste en un rincón Eso, 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 eso Los hermanos Sánchez Desde Cajamarca Para el Perú y el mundo Mucho gente Gracias mi amor, gracias Cuando llegara ese día Cuando llegara ese día Que me llanto a desecar Que me llanto a desecar Al vientre irán mis cenizas Al vientre irán mis cenizas Y mis lágrimas al mar Y mis lágrimas al mar Bailando, 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 bailando Bailando, bailando, bailando Te esperaba tanto y tanto Te esperaba tanto y tanto Vi secarse el capolí Vi secarse el capolí Nunca escuchaste mi canto Nunca escuchaste mi canto Vuelvan a desecar por ti Vuelvan a desecar por ti Capolí, capolí Solo cenizas quedamos Yo te cuide desde niño Ya viene el viento a llevarnos Capolí, capolí Solo cenizas quedamos Yo te cuide desde niño Ya viene el viento a llevarnos Capolí, capolí Solo cenizas quedamos Yo te cuide desde niño Ya viene el viento a llevarnos Capolí, capolí Solo cenizas quedamos, Dios te cuide de ese niño Y a mí no siento a llevarnos ¡Aplausos! ¡Arguitos Sánchez! ¡Gracias!